Bueno, esto se trata de un diferendo y por lo tanto, de pronto, surgen divergencias en las redes sociales. Sobresalen los nacionalismos y las discusiones entre chilenos y peruanos aquí, en las redes sociales. A raíz del conflicto humo-marítimo entre Chile y Perú, Internet ha dado para todo. Incluso han surgido una variedad de sitios explicando el problema a través de mapas y artículos que ejemplifican los límites en disputa, usando el humor o, en su mayoría, la hostilidad para explicar un problema que ya está en pleno juicio oral ante la Haya. El blog peruano, civilizando a bestias chilenas, es el mayor ejemplo de esto. Existe aquí una variedad de posteos con burlas contra Chile y su actual situación frente al conflicto marítimo. Pero no solo son los blogs de los distintos usuarios los que generan ruido, porque pese a la discreción que han tenido los medios tradicionales peruanos, hay otros sensacionalistas como el diario La Razón, que propone las visiones más alarmistas frente al tema, destacando titulares como Chile saca la vuelta ante la Haya y destaca las prácticas del gobierno del presidente Sebastián Piñera frente al proceso de limitación. Por otro lado, los chilenos no se quedan atrás y aportan de la misma forma ante un problema que tiene a dos países con opiniones totalmente divididas. En Chile hay sitios que han preferido reírse del tema y tomárselo con humor, poniendo posibles soluciones ante un resultado que aún no se dicta. Es el caso del sitio web La Tetera, donde ponen a Poseidón como el mediador más indicado para resolver la disputa de los límites marítimos. Por su parte, Twitter toma mayor protagonismo en este proceso donde la discusión se ha posicionado dentro de lo más comentado tanto en Chile como en Perú, convirtiéndose incluso en trending topic.